¡Suscríbete! 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 Me va a sentar por acá y te va a contar Sí, anoche estuvo lloviendo horrible Yo anoche me pasé a dormir No escuché nada, mamá Estabas muy dormida Yo le pasé al cuarto de la niña porque dije Bueno, si se llega a despertar por el ruido Si se asusta y todo esto Yo me quedo con ella Esa niña estaba rendida Se fue la luz O sea, la electricidad Dale, amor Y los ruidos eran tan horribles Eso que ustedes escucharon allí Porque lo que pasa es que era como un rugido constante en el cielo Y... Bueno Era un rugido súper fuerte Y de repente fue una cosa horrible Y yo dije Yo voy a poner este teléfono a grabar Porque yo necesito subirle mi próximo vlog Es primera vez en la vida que yo escucho unos frenos tan horribles Y en la cámara no se alcanza a ver Porque no sé si fue que puse el teléfono al revés Eran las 2 de la mañana, disculpa No, eran como las 3 de la mañana por ahí Yo... El cuarto se iluminaba Y no había electricidad El cuarto se iluminaba Con los relámpagos y los truenos Era horrible, horrible Y yo estaba súper asustada en esa cama Entonces... No, no Llegó la electricidad como eso de las... 3 y 40 por ahí Porque me imagino que habían cortado el servicio eléctrico Por las cuestiones de la tormenta Porque era una tormenta Yo digo, esto es una tormenta eléctrica Para empezar Porque era demasiada la lluvia Y eran demasiados truenos Y eran demasiados relámpagos Era demasiado de todo Y bueno Y entonces... Ya pues hija, por favor Bueno Y entonces Cesó un poquito la lluvia Llegó la electricidad De repente volvió a arraigiar la lluvia Se volvió a ir la luz Después volvió a llegar la luz Después se volvió a ir la luz Total que yo me quedé dormida Bien, bien Como eso de las 5 de la mañana Y me dio un sentimiento en el alma Porque mi esposito amado Se fue sin lonche Bueno, no Él no lleva lonche Él desayuna aquí en la casa Pero se fue sin desayunar Hoy en la mañana Y yo cuando me paré Yo no sabía, pobrecito papi Sí, pero ahora surge la pregunta ¿Tú crees que ese no se comió una empanada por ahí? Papá rellena A lo mejor una papa rellena, sí Pero bueno En su momento me dio mucha cosita Y le escribí como a las 8 y media Y yo ¿Qué hora es? Porque no fui al gimnasio tampoco Porque es que han pasado muchas cosas Eh, bueno Resulta No hay Voy No fui al gimnasio Y ahorita les digo por qué Entonces yo le escribo un mensaje Y yo Amor, ¿por qué no me despierto este? Y pues Ahí estábamos por eso Ahora, ¿por qué no fui al gimnasio? Resulta que nosotros Estamos en planes de pintar los cuartos Normal Hay una pared en mi cuarto que está muy fea Y la estoy viendo en este momento Entonces esa pared la tenía como abombada la pintura Y la empezaron a pelar más Con espátulas y eso Mi esposo y un señor que le está ayudando con eso Resulta que ese señor iba a venir hoy A continuar Iban a seguir limando y no sé qué Y iban a empezar a pintar Porque iban a empezar por el corte de nosotros Después fue el corte de mi hija Entonces el señor Resulta que hoy amaneció enfermo Tenía fiebre y todo eso Entonces me dio cositas Primero y después dije Es que son el tipo de cosas que me pasan a mí Como a mí no me gusta esperar Dios está de Chama Tienes que esperar Mi hijita Y pues vamos a aprender a esperar Yo estoy ahí con esa pared Que me tiene El alma rota y herida Intento no verla Pero bueno Cómo no voy a verla Si está toda pelada Descarapelada Pero bueno El alivio que me Sí El alivio que me da Es que por lo menos la pared Ya empezamos ese proceso Y ya vamos a terminar con ella Ya Y bueno Les dije que compré los cuadernos Que tenía que comprarle la niña Para la escuela Me di cuenta que tenía Lápices de grafito por montón Resulta que me pasó algo con los lápices A ver Yo Había comprado una caja de lápices Y yo decía Estos lápices son malos Los sacapuntas El sacapunta le partía la punta La punta La punta O sea bueno No puede ser el sacapunta Tienen que ser los lápices Porque los lápices eran de mala calidad Resulta que hoy En varias cosas que tenía la niña También tenía un sacapunta Que le había venido en una dotación Que les enseñé hace mucho tiempo Ese se lo tenía guardado En lo que saco punta Con ese sacapuntita Los lápices prístinos y hermoso Yo digo Naguara O sea Yo pensaba que era el lápiz Y no Era el sacapunta que mi hija tenía Que no funcionaba de la mejor manera Pues si todos pensábamos eso Entonces nada Tiene ya lápices Tiene colores Que ya les dije Con los colores Tiene sus cuadernos Tiene su bolso espectacular Que ella lo escogió Que venía el murral Con una lonchera Y su cartuchera Que por aquí Le estará haciendo un unboxing Una cosita a ella En un momento Y bueno Tiene hasta tijera Tiene ya la regla La tijera Todo eso Me falta conseguir El libro de lectura Que se lo había comprado El año pasado Pero en algún lugar De la casa debe estar Ese va a aparecer Y bueno Nada Casi nada El uniforme Que ya no les digo A mí me pasan ciertas cosas Entonces Por lo menos El uniforme Tiene los zapatos Y las medias Por ahí vamos bien Y las camisetas Entonces no nada Estamos casi listos Ya para empezar El año escolar Y eso es lo que quería Contarles Y por aquí ¿Tienes la boca llena? No, digo Estaba muerta Ok Ya dale Termina Y bueno En este momento Más o menos Voy a empezar a ver Como un unboxing Que les va a hacer Mi princesa De sus cosas Que compramos Para el colegio Entonces bueno Nos vemos en el próximo vlog Esto fue un vlog Así súper improvisado Y yo quería Nada más contarles esto Desahogarme con ustedes Y ya va Déjame que Se me vino una idea A la cabeza Y es que Qué cosa tan rara hoy ¿Verdad? Que quería desde la mañanita Ponerme a grabar De que estaba sacando las cosas De que estaba Organizando De que iba a ir a comprar De que compré De que traje De que forré los cuadernos También Que identifiqué las cosas Que hice un montón de cosas En la mañana Cuidado con él En la mañana No hice nada Realmente O sea no grabé Porque estaba Tenía Estaba cansada todavía Y dije bueno Grabo cuando vaya A comprar Cuando fui a comprar Entonces me puse Chisme y chisme Con una amiga Que es la que trabaja En la librería Donde compré las cosas Ok Y mi hija estaba jugando Con la hija De la señora Bueno ok Después cuando llegué Dije no Voy a esperar Y voy a grabar Cuando esté amasando Los panes Porque Me puse para amasar Los panes Y Muy gracios Entonces En ese momento No grabé Porque el teléfono Estaba como en 20% Y en esa cantidad De batería No me gusta grabar Porque se chupa La batería Muy muy rápido Se descarga Completo Entonces lo coloqué A grabar Amasé Me puse a forrar Los cuadernos Y dije bueno Ya valí Ya no voy a grabar Cuando forré los cuadernos Y así estuve Dilatando Y dilatando Y dilatando Las cosas Hasta que llegamos A este punto Por eso Ustedes no han visto Absolutamente Nada En tiempo real Porque de verdad Lo he intentado Le he puesto voluntad Pero no he podido O sea He querido Pero No lo he hecho Es como que Es muy colo Es como raro Es como eso de Cuando estaba Que quería ir a las líneas Y quería hacer cualquier cosa Y no hacía ni ejercicio Ni nada Así estaba hoy Con la cuestión de grabar Porque De pana que quiero Ponerme a hacer Más contenido Si no Videos También Bueno Suplirles con unos vlogsitos Contándole Y chismeándole Cositas que vaya a hacer O tiktoks No tiktoks Estoy a punto de cerrar tiktok Esa es otra cosa No me soporto con tiktok No Siento que tiktok Y yo no nos entendemos Y bueno Sin más Que decir Síganse quedando conmigo Por favor Se los suplico Sigan viendo mis videos Vean los videos Como se los dije Por mi Instagram Porfa Si ves un video Compárteselo a alguien Y bueno Aprende recetas chévere Y bueno Alisabel y yo Queremos decirte algo Muy importante Uno Deja para acá Uno Dos Los amamos Bueno no salió también Los amamos O como Suscríbanse y danle a like Por las ballenas Por las ballenas Hasta hace pasos No utilices a las pobres ballenas Anda a comer de tu pan Por aquí les pongo el unboxing De las cositas de la niña Nos vemos en el próximo video Yo te quiero muchísimo De todo corazón ¿Las ballenas se comen? No sé Yo no voy a comer ballenas nunca en mi vida Bueno nos vemos Papi dice que venga conmigo A ver Vamos a empezar No nos vas a mostrar el bolso Ok Le vamos a enseñar el bolso Miren Aquí está la princesa Sofía Miren Es hermosa para el cámara Mira toda aquí Ok Lo que está dentro del bolso Se pregunta por la barriguita que tiene ahí Si se ve Es porque comieron mucha lechuga Y salva o ya Si se ve Esto es lo que tenemos para poner Las bebidas Aquí tenemos La La lonchera No se ve La loncherita ¿verdad? Vamos a abrirla Para ver que hay aquí Esto me regaló mi abuelo Tampoco Lo pagamos Y si quiero esto Para que no se mejile con el rollo O sea La clara Por lo que no se ve Porque es como de trabajadora Márico Unicornio Bueno no De gatito Ponlo por ahí Ponlo ahí Dame Dame Yo lo guardo Ahora vamos a ver Que saco por aquí Al azar Aquí adentro Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí adentro También es de la presión suya Es de la misma A ver A ver Ahora les vamos a mostrar los cuadernos Que mi mamá los forró hoy Con papel compacto Yo solo pongo la mano atrás Y mi mano es más chiquita que esto Bueno El de lengua Todavía no se ha definido el proyecto con el de lengua El de proyecto es ese A ver Porque es de una sola línea Aquí tenemos el de lengua Proyecto Proyecto Que es un perrito Si Te parece un vaso de marrón Y La regla Que mire Que hace tu Cuidado Cuidado Los golpeé Blah 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 Dame Y el último Unboxing Mira Y bueno Si puedo Cuando esté en cuarto grado Yo sería otro Unboxing No insistan en los comentarios Entonces estoy mirando No insistan en los comentarios Que bella eres Aquí pueden jugar el de matemática Siempre que hice uno de esos Que tienen azulito O sea Que son las rayas azules Me encanta Y mi papá diciendo Me agarró Y bueno Y bueno chicas Eso fue todo El unboxing Para el día de hoy Los amo Quedan venir Y nos vemos En otro video Adiós